A partir de enero de 2024, los 140 centros de salud de Yucatán se convertirán en mini hospitales, es decir, brindarán un mayor servicio, pues además de contar con una consulta con médico, también podrán acceder a ultrasonidos, exámenes de laboratorio, atención odontológica y psicológica. Esta mañana, el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladosal, presentó este programa a salud cercana denominado Sistema Universal de Salud, que beneficiará a todos los yucatecos con más servicios todos enfocados a la salud. Eso es lo que necesitamos de ustedes, los doctores, las enfermeras, hacen un gran trabajo, pero necesitamos que este cambio de imagen no solamente sea un cambio de imagen, sino que sea un cambio de la manera de atender, para que la gente cuando se vaya de su centro de salud, no solamente se vaya con la tranquilidad de que lo atendieron bien, sino que se vaya contenta de decir qué bien me atendió el doctor, qué bien me atendió la enfermera, qué buena onda que me explicaron. Eso es lo que queremos de verdad. Lo que estamos construyendo el día de hoy es mejorar la calidad de vida, la salud de las familias yucatecas y también mejorar la economía familiar de quienes más lo necesitan a través de mejores servicios de salud. A través de la tarjeta Sistema Universal de Salud, los pobladores de distintos municipios podrán acceder a todos los servicios mencionados. Además, Vila Dozal también informó que estos centros de salud contarán con oxígeno de ser necesario, además de la mochila roja, sustituto del carrito rojo que se utiliza en grandes hospitales, que permitirá establecer a personas que sufran un infarto mientras las ambulancias llegan. Vila Dozal también destacó que todos los centros de salud contarán con un fondo para el mantenimiento de sus instalaciones. Noticias Teleplay